En memoria de Alejandro Ope, ¿es verdad que sólo hay dos visiones de país? A cinco años de gobierno, esa es la pregunta que millones de personas en México nos hacemos. Cuando escuchamos los discursos y vemos la histeria de quienes dicen representar esas dos visiones de país, una en la que todo es perfecto y otra en la que todo es un desastre, finalmente existimos millones de personas que nos preguntamos, ¿en dónde está ese México? ¿De qué México están hablando? Ya es el año 2023 y México no es Cuba ni es Venezuela. Este país está creciendo a una tasa anual del 3%. Se han generado más de 800 mil empleos en el último año y cinco billones de personas salieron de la pobreza en lo que va del sexenio. Gracias en buena medida a dos hechos que forman parte de la agenda de nuestro movimiento, el incremento sostenido de los salarios y los programas sociales. Eso, que debería de ser innegable, para muchos no lo es. Pero también es cierto que es el año 2023 y este país no es Dinamarca. Nuestro sistema de salud está colapsado, dejando sin atención a 30 millones de personas. Los hospitales no tienen medicinas. En el último año, 15 millones de recetas médicas no han podido ser surtidas. En 2018 nos prometieron vivir en paz y cinco años después la guerra sigue. Hay más violencia y hay más inseguridad en todas las regiones del país que nunca antes. También eso, que debería ser incuestionable, es imposible de reconocer para algunos. Unos y otros son quienes llevan negando cinco años que hay un país distinto al de ellos, que hay que escoger entre conformarnos con lo que tenemos o regresar al pasado. Y pobre de la realidad, si se atreve a desmentirlos, porque entonces salen a gritar que está mal la realidad. Este es el gran problema de México. La realidad que la gran mayoría de personas vive no coincide con esas dos visiones de país. Millones de mexicanos sabemos que hoy el litro de la gasolina no cuesta 10 pesos como prometieron quienes están en el poder. Pero también recordamos que con Peña Nieto sí costaba 10 pesos al iniciar su sexenio y terminó costando el doble. Millones de mexicanos entendemos que aunque el dólar esté barato, la tortilla, el huevo y la carne están carísimos. Pero nos acordamos también de Zedillo y el error de diciembre, del rescate bancario, de las devaluaciones y de cómo se tiraron a la basura los excedentes petroleros con Vicente Fox. Millones de mexicanos hemos visto a nuestros familiares morir por enfermedades y padecimientos que se pudieron haber atendido antes y mejor. Pero también recordamos a Javier Duarte dándole agua a los niños con cáncer. Esta es la visión de país que aquí en este Congreso ha sido imposible de reconocer. Porque para muchos es más cómodo adaptar la realidad a sus intereses que cambiar sus intereses para entonces sí poder cambiar la realidad. Porque tenemos un México en el que unos cuantos siguen ganando a costa de que millones pierdan. Tan sólo en el 2021 y el 2022 la utilidad neta de las seis empresas más grandes que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó un máximo histórico de 600 mil millones de pesos. Esas seis empresas sumadas valían 2.3 billones de pesos al iniciar el sexenio. Hoy valen 3.5 billones. Esto quiere decir que mientras la economía nacional está prácticamente en el mismo lugar que cuando inició el sexenio, esas personas se hicieron 50 por ciento más ricas. Por eso sus dueños compran con entusiasmo boletos para las rifas y cenan gustosos tamales de chipilín en Palacio Nacional. Aunque saliendo de esas cenas financian campañas para salvar a México del comunismo y son los principales opositores a que mejoremos los derechos laborales de los trabajadores, como sucedió en la reforma de vacaciones dignas que impulsamos con éxito desde Movimiento Ciudadano. Por eso es natural que tampoco con ellos coincidamos en nuestra visión de país. Fueron ellos y quienes defienden sus intereses los que retrasaron 12 años la llegada de López Obrador al poder. Eso nos costó tener hoy un Congreso sin equilibrios y que se haya transformado un movimiento de esperanza en un régimen de venganza. Y hoy quieren posponer el futuro de nuestro país pidiéndole a nuestro movimiento que se sacrifique por el bien de sus intereses. Porque además ellos toman decisiones en mesas en las que no hay mujeres, en las que no hay jóvenes ni pueblos originarios y mucho menos pobres. En sus mesas tampoco hay maestras, maestros ni estudiantes. Y por eso las campañas que se aprueban en esas mesas se estrellan contra la realidad. Hasta ahora han probado sus campañas en 30 estados y perdieron 23. Si fueran sus empresas las que estuvieran perdiendo ya hubieran corrido a todos los directivos. Pero como es México el que pierde, siguen alentando y patrocinando a los mismos personajes y a los mismos partidos. Al fin y al cabo, mientras lo suyo siga intacto, piensan que todo lo demás puede seguir igual. Pero hasta ellos les toca enfrentarse a la realidad. Porque también ellos, sus familiares y sus seres queridos sufren los estragos de las crisis. Porque las calles son inseguras y no se puede llevar a los hijos a la escuela en avión privado, por más dinero que se tenga. Porque hasta las ciudades de descanso han sido afectadas por la inseguridad y sus productos se distribuyen con cobro de piso. También las personas jóvenes de sus familias sufren las consecuencias del modelo prohibicionista de drogas. Por eso, para todas y para todos, en Movimiento Ciudadano lo tenemos claro. Ha llegado el momento de imaginar lo nuevo, de construir un México nuevo. Porque el pasado no solamente nos debe explicar cómo llegamos aquí, debe ser la lección que nos lleve a un horizonte común. Porque lo viejo no deja de hablar, de gritar, de regañar. Lo nuevo es escuchar. Porque lo viejo es pensar en votos. Lo nuevo es entender que las personas que más importan en una nación son precisamente las que no tienen derecho a votar. Las niñas y los niños. Porque lo viejo es seguir llenando cárceles, sin importar si es de culpables o de inocentes. Lo nuevo es recuperar las calles, las carreteras y el país entero de manos de los delincuentes. Lo viejo es querer resolverlo todo con más armas y más cárcel. Lo nuevo es pensar en más inteligencia y más investigación para que haya más justicia. Y para eso es indispensable tratar con dignidad a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras policías. Porque lo viejo es pensar que debemos elegir entre energías limpias y soberanía energética. Lo nuevo es entender que nuestra mayor garantía de ser soberanos son el sol y el viento. Que sin naturaleza no hay soberanía que valga. Porque lo viejo es preocuparse por las ganancias de unos cuantos. Lo nuevo es entender que si ganamos todos, hasta esos pocos van a ganar más en un país de iguales. Porque lo viejo es pensar que los programas sociales provocan que los jóvenes sean huevones. Lo nuevo es entender esos programas como un derecho que forma parte de la prosperidad que las nuevas generaciones merecen. Lo nuevo es también entender que tienen derecho además a un México con innovación, inversiones sustentables y empleos dignos. Porque mientras lo viejo llena el país de espectaculares, bardas y eventos ilegales. Lo nuevo es entender que los que violan la ley para llegar al poder, van a llegar al poder para seguir violándola. Porque lo viejo es culpar al pasado de los problemas del país. Lo nuevo es trazar un futuro común que nos incluya a todas, a todos y a todes. Lo viejo ha sido polarizar, lo nuevo nos debe de inspirar, porque lo viejo le dio la espalda a nuestros hijos y a nuestras hijas. Ha llegado el momento de verles a los ojos y de estar a la altura. Ha llegado el momento de lo nuevo, del México nuevo.